Ante el leve deceso de casos por COVID-19 en el territorio nacional, el personal de salud pide a los ciudadanos no bajar la guardia y acudir a los centros de inoculación para aplicarse sus dosis de inmunización del coronavirus e influenza, así como los otros antídotos del esquema de vacunación. Estefany Romero, médico asistencial, extiende la invitación. Queremos completar y lograr abarcar lo más que podamos de población para vacuna de influenza. Todavía falta, esperamos que más gente venga. A su vez, Carla Cruz, auxiliar de enfermería en el Centro de Salud Odilon Renderos, ubicado en el barrio Villadela, lamenta que la población no demuestre interés de proteger sus vidas con estas dosis tan importantes para una salud estable. Solo vinieron 12 y de influenza como 6. En esta Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación 2022, con duración de un mes y que termine mañana, la meta era llegar a 1.122.330 personas, sin embargo, solo se han logrado llegar a los 107.000, informó María Elena Guevara, jefa del Programa Amplio de Humanizaciones. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con cámaras de Aníbal Recarte, les informó Daniel Díaz.